Con esta velocidad del río, cuando lanzamos por estas zonas, la velocidad de la recogida debe ser un poco menor, porque no hay tanta corriente, pero cuando nos vamos desplazando más hacia el centro, donde bajan todas las chorreras, para que la cucharilla haga su movimiento bien, hay que recoger bastante más rápido, eso lo vas notando en cada tirada, dependiendo de la corriente que haya, lógicamente recogerás más rápido o más despacio, porque si no, no gira la cucharilla lo que tendría que girar y hacerse un movimiento bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.